a bomba centrífuga nos llegó esta al taller empezamos ahora si que se nos degolló este pequeño tubo que es del del manómetro es un manómetro seco de 150 libras marca Metron esta acá ahí va y estamos tenemos que hacerle cambio de valeros el cambio del sello mecánico la marca WEC cambio del ventilador barnizado del embobinado y pintura externa vemos el otro manómetro vamos a proceder como siempre a chicar la placa de datos y empezamos vamos a echarle afloja todo a toda la tornillería lo vamos a dejar así para que actúe porque tenemos que desbaratar lo que es la brida de impulsor para el cambio del sello mecánico ya le echamos aquí vamos a cambiar el ventilador que ya está cuarteado hay que sacar esta tapa y aquí le echamos donde se degolló el tubo para extraer lo que quedó dentro ya avanzamos ya aflojamos los tornillos con nuestra matraca de una pulgada ya están flojos ya quitamos el manómetro que iba acá el único detalle al quitar la tapa vemos que lo que es el ventilador ya está super cristalizado vean como suena ya está super quebradizo ya vieron como si está dado en la torre entonces ya lo vamos a tener que sacar todo roto esto obviamente lo vamos a cambiar y para poder ya sacamos de la placa de datos acuérdense que la mayoría de los motores trifásicos en la placa de datos tiene el número del valero en este caso aquí lo estamos observando son motores 5 caballos de 1750 revoluciones siempre traten de fijarse de de todo lo que son los datos de aquí acá está lo que es el número del valero de los rodamientos como igual lo conocen otros países y del delantero y del trasero pues continuamos con con el mantenimiento mostrar este embobinado es el que se va a organizar los valeros suenan bastante ya está dañado ya sacamos el sello vino destrozado prácticamente hecho pedazos ahí el impulsor igual vino el ventilador dado en la torre pues entonces esto es lo que se va a barnizar cambiar los valeros y cambio de sello cambio de sello meca pintura pudimos sacar ahora sí que lo más que pudimos del ventilador claro que esto se va a cambiar obviamente pero tratamos de no sacarlo en pedacitos por la muestra porque esto lo llevamos como muestra normalmente bueno a veces este uno pide la refacción y te indican cuál es el diámetro de aquí de la flecha y el diámetro externo del ventilador entonces por eso nosotros procedemos a medirlo pero de preferencia llevamos la muestra del ventilador porque a veces decimos si es un motor trifásico de 5 caballos sí pero esto que el otro mejor llevamos la muestra para que ya no haya fallo claro ahorita estamos barnizando el embobinado del motor le dimos varias capas hay que ver que penetre bien a veces ya le dimos varias capas ahora estamos metiéndole más que entre por todo todo alambre colocación del sello mecánico si digo que si no le íbamos a pegar mucho si claro esta madre no me acuerdo debería tener una roldana de presencia le echamos fijador al tornillo para que evita que se vaya necesite el dado para pegar ahorita vamos necesite si porque si no iba a chocar si no lleva esa roldana si gira bien si si preparación de la bomba lijado después un engrasado ya instalamos esto vamos a apretar los tornillos la marca antes para que quede como estaba antes el ventilador se pinta con anticorrosivo la parte trasera pintura de la parte interna de la tolva las miras del todo que me 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 m me 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 te me 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 Vamos a preparar el motor para darle su capa de pintura. Y vamos a darle una limpieza con solvente que puede ser activa. Y vamos a preparar el motor para darle su capa de pintura. Bueno, ahorita ya le dimos la primera pasada de pintura. No es que sea una pintura tipo automotiva, de calidad, ahora sí que profesional, pero para un servicio de mantenimiento está adecuado. Así es. Vamos a dar el otro lado. Estamos utilizando una pintura de la marca Comex. Es un esmalte que le va a dar una protección igual contra la interferia. Bueno, pues ya hemos terminado el mantenimiento a la bomba. Ya los manómetros están colocados. La manguera de retorno. Entonces ya solo queda entregar el trabajo al cliente. Este tipo de trabajos no solo estamos viendo hidrolavadoras, sino que vemos otra serie de reparaciones y de trabajos. Las cuales las iremos compartiendo poco a poco. Más que nada no es como un tutorial de cómo repararlo, sino simple y sencillamente una demostración de los trabajos que también realizamos.